Ellos dieron sus vidas en nuestro servicio, pero su memoria sigue viva. La Biblioteca del Congreso quiere preservar sus historias. Si tiene fotos, diarios o revistas de un veterano fallecido, considere donar esos recuerdos a la Biblioteca del Congreso. Y si usted puede grabar sus recuerdos de su veterano fallecido, nos encantaría añadirlas a la colección. Por favor, vaya a nuestra página web.